En el INI, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. Bueno, ellos emitieron un comunicado donde titulan el único acuerdo posible es generar empleo y eliminar la pobreza. Esa es la propuesta de las pymes industriales, la crisis económica que se transformó en permanente para las pequeñas y medianas empresas y desde mucho antes de la instalación de los problemas financieros impuso la necesidad de un acuerdo político para crear bases sustentables en la recuperación de la actividad. La industria es el piso sólido del crecimiento cuantitativo y cualitativo y así da respuesta a los problemas de la caída del empleo. Este es uno de los tramos de este comunicado. Dice los empresarios que formamos parte de esta institución, advertimos el escenario complejo, siempre tuvo una contraparte propositiva, entendemos que el éxito de un gobierno cualquiera fuera su signo político, significará un avance para la sociedad en su conjunto. Y yo voy a subrayar esta última oración porque me parece más que destacable. Rosato, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, leyendo acá el comunicado que emitieron ustedes y me parece muy interesante porque no hay que dejar de estar atentos al horizonte, ¿no? Sí, exacto. Más que nada nosotros tenemos muy claro en función a la realidad que estamos viviendo del sector industrial PyME, que acá esto requiere ya, dada la circunstancia, dada el avance y lo que viene ocurriendo permanentemente con las variables del dólar, con el aumento del costo energético que es permanente, que esto hay que darle un corte y requiere una solución ya que va más allá de una decisión del gobierno que realmente no puede, no puede, digamos, controlar el tema de la inflación. Entonces, yo creo que acá esto más que se requiere de un consenso, como bien estuvo hablando en estos últimos días el gobierno, buscando un consenso entre todos los sectores, para que entre todos generemos la confianza y que sea algo muy concreto que conlleve realmente a buscar la armonía y el equilibrio, que es lo que estamos necesitando. Bueno, a ver, y eso es lo que se está llevando adelante y la verdad que me parece... A buena hora. Algunos dicen, bueno, pero lo podían haber hecho antes. Bueno, lo hicieron ahora. Se acercaron unos y otros y esto... Incluso son políticas de Estado, en principio, ¿no? Que se pueden sumar o restar, Daniel. Sí, sí, exactamente. Y yo creo que acá ya la sociedad en general estamos necesitando, digamos, este tipo de política de Estado, este gran acuerdo, porque es imposible si no poder seguir, más desde el sector pibroindustrial, seguir avanzando o poder producir. Yo tengo un ejemplo concreto. Ayer estaba mirando la factura de energía, nosotros pagamos el peaje desde el sur. Aumentó el 100% en un año. Bueno, pero eso quedó congelado ahora, ahora quedó congelado, ¿no? Bueno, nosotros hace un mes atrás tuvimos otro aumento. Está bien, pero quedó congelado ahora, Daniel. Bueno, 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 congelado lo que viene en pesos. Esperemos que se haya congelado lo que viene en dólares. No, no se... Está el precio congelado en dólares. Pero realmente en pesos pagamos más. Es decir, la factura de gas... Bueno, pero tuvieron un avance un avance o no ahí en ese caso. Porque si no, es como que está todo... Digo, ahí se ha hecho incluso el anuncio. Es decir, bueno, vamos para la industria a congelar las tarifas. No, no, las tarifas se congelaron. Las que están en dólares, en pesos, viene en función de lo que aumenta el dólar. Nosotros hemos recibido en el último mes un aumento de aproximadamente un 8%. Ajá. ¿Y qué es lo que se congeló entonces? ¿Qué tarifa? No, no, en pesos. Las facturas... Es decir, nosotros pagamos... Lo que es CDSUR, peaje, de electricidad, se paga en pesos. Sí. Lo que es... Eso sí, entonces. Eso está congelado. Y eso, este último mes no vino con aumento. Este último mes. Bueno. Pero la factura de gas, sí. La factura de gas vino en dólares. Pagamos dólares y aumenta el dólar. Bueno, y mientras tanto, ¿qué se está haciendo para reactivar la economía por parte del privado? ¿Qué se está haciendo, Daniel? No, buscando... Para no depender siempre los gobiernos, digo, porque si no, siempre es el gobierno que tiene que dar. ¿Qué se está haciendo del sector privado una vez que le otorgaron parte de lo que se pidió? No, acá lo que se está haciendo del sector privado es lo que venimos haciendo, buscando las variables que hoy tenemos dentro de nuestras empresas para buscar de vender de la manera más barata, de hacer economía, es decir, digamos, no tenemos otra salida. Estas son políticas políticas que están, digamos, llevadas del gobierno, el gobierno que dice, bueno, si la inflación es de tanto, es decir, nosotros no podemos no estar acorde al ritmo de la inflación porque perdemos dinero, pero entonces, esto no hay mucho para hacer, la verdad, Eduardo, acá por eso es que sí hay para hacer desde el Estado, del gobierno, de lo político, para que realmente logra controlar la inflación con medidas muy concretas que sí tienen que ver con el congelamiento de precios, con la tasa de interés, con la presión impositiva, con medidas que nosotros estamos pidiendo para el sector pima industrial que de alguna manera no ayuden a buscar de cómo hacer para vender, para no perder, para tratar de reactivar el mercado interno y bueno, generar mano de obra, ¿no es cierto? Bueno, por eso ahí hay un punto que tiene que ver con la reforma laboral en cuanto a esto que me parece que eso es para destacarlo. Ya tengo las noticias, Daniel, un abrazo grande, gracias. Abrazo, gracias. Gracias, Daniel Rosato, expresidente.